Inventar 18B M2524 corresponde a un vehículo Nissan March modelo 2016 color blanco Presenta daño en la parte frontal Facia rota igual que su fuero derecho, cuenta con su parrilla y emblema El cofre dañado, refuerzo de fascia doblado Faro izquierdo, no se alcanza a ver con daño, su motor aparentemente completo, cuenta con su batería computadora El aceite de motor sucio Marco radiador dañado en la parte superior El bastidor derecho prensado Depósito de parabrisas roto Un radiador y condensador, no se alcanzan a ver con daño Varias tolvas rotas Cuenta con rines placasero, con tapón en las llantas, 40% de vida El parabrisas roto, cuenta con antena Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es estándar, cuenta con su estéreo Bolsas frontales activadas Volante y tablero Cinturón, también activado Interior sucio Interior, una parte trasera Varios rayones en la fascia En la cajola cuenta con el gato La llave, señales de carretera También con su llanta de refacción Ligeros rayones en las puertas del lado derecho Las llantas desgastadas Su espejo La puerta tallada del filo Su salpicadera derecha dañada No, no, no imagino